Los medios de comunicación de Ucrania informaron que su aviación militar ha sido reequipada y en particular se habla del bombardero de primera línea Sukhoi 24, según el portal militar The Drive este avión militar ahora está diseñado para transportar los misiles de crucero de largo alcance británicos Storm Shadow. El Sukhoi 24, también conocido como Fender, ha sido actualizado para aprovechar todas las capacidades de los modernos misiles de crucero aire-tierra, en particular de la familia Storm Shadow. Este tipo de adaptación incluye el equipamiento de misiles de largo alcance que pueden lanzar ataques precisos contra objetivos en tierra, mientras se mantienen fuera del alcance de las defensas aéreas enemigas. Según los periodistas, la modernización del Sukhoi 24 se llevó a cabo en Ucrania y al parecer se convirtió en parte de un plan más amplio para fortalecer el potencial militar del país. Dado que el Storm Shadow es capaz de penetrar las defensas enemigas, la nueva capacidad del Sukhoi 24 ucraniano lo convierte en una seria amenaza militar para cualquier objetivo en tierra. Sin embargo, los expertos militares se cuestionan el hecho de cómo Ucrania pudo obtener el acceso para negociar con Reino Unido para obtener en su arsenal militar a los misiles modernos de alta precisión Storm Shadow fabricados por la compañía MBDA. Esto teniendo en cuenta la negativa rotunda de Estados Unidos de suministrar a Ucrania los misiles Attack MS, que tiene capacidades similares para ataques a tierra con alta precisión y distancia. En cualquier caso, la aviación ucraniana obtiene una ventaja única con la capacidad de atacar con misiles de crucero Storm Shadow desde sus aviones Sukhoi 24. Esto no solo aumenta su potencial militar, sino que también crea amenazas adicionales para Rusia. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros.